Ya llegamos a la décima sesión de tu Personal Branding Plan, la dedicada al relato o storytelling. ¿Conectas con tu público cada vez que te diriges a él? Aquí tienes a la autora de esta sesión. Soy Arantxa Ruiz, Headhunter and Talentist y autora del blog Historias de Cracks sobre marca personal. Cuando estás en el proceso de transmisión de tu marca personal, no puedes limitarte a la elaboración de un mensaje. No se trata de comunicar, debes ser capaz de emocionar y para ello nada mejor que narrar tu historia. En esta sesión aprenderás a preparar los elementos clave que han de contener una historia personal para emocionar. Identificar la emoción que conecta. Conocer los elementos clave en el storytelling. Personas, trama, objetivo y el estilo de narración. Identificar las características de la historia. Atemporal, memorable, noticiable, transmitible y por encima de todo, relevante. Adelante con tu historia.